Hola, buenas tardes. Este es un televisor Samsung Plasma y está presentando la falla de una imagen rara, si se puede decir así. La imagen rara consiste, a ver, colocamos aquí. Vemos una foto de unos speakers y vemos que la imagen no se define completamente. Si se ven es como una especie de sombras punteadas, como si no hubiera una gama como en la intensidad de los colores. Esta falla es producida por el integrado de croma en la tarjeta TECON. Lo podemos detectar muy fácilmente porque el integrado se calienta de una manera excesiva. Usted puede, por ejemplo, tocar el microprocesador. Vemos que tiene una temperatura, pero no es una temperatura excesiva. Es hasta agradable el calorcito que da, inclusive el regulador. Pero el integrado de TECON se calienta de una manera excesiva y esa es la causa del problema. Vamos entonces a proceder a reemplazar el chip. Hola, bueno, ya retiramos la TECON. Esta es, aquí se encuentra el chip. Y pues tenemos varias formas de retirarlo. Una es con la pistola de aire caliente, pero pues yo no cuento con ella. Entonces, vamos a utilizar el sistema de cortar las patas. ¿Cómo hacer para cortar las patas? Vamos a colocar el bisturí, un cúter, y vamos a ir cortando una por una desde donde comienza la patica. Ahí es donde hay que ejecutar el corte. Para que la patica quede soldada, simplemente retiramos la parte negra. Y ya cuando no tengamos esto con el cautín caliente, ya sigamos quitando fácilmente las patas. Entonces procedemos a cortar con mucho cuidado. Las paticas para poder retirar el cuerpo del chip. Vemos que suena. Es una forma muy sencilla. Para retirar el chip. Bueno, ya cortamos todas. Ahora procedemos a retirar el chip. Vemos que sale fácilmente. ¿Sí? No hay problema para retirar. Quitamos el chip. ¿Sí? Que es un... AS15G. Y vemos que quedan las paticas, pues hay soldadas. Lo que vamos a hacer ahora, pues es untarle crema para soldar. Y con el cautín caliente, vamos a retirar, entonces fácilmente, las paticas. Entonces, con un pincelito, le untamos, así por todo el... Donde están soldadas. Y pues comenzamos, pues a retirarlas. Muy fácilmente. Y van saliendo ellas, como pueden ver. Así ve. Es sencillo el procedimiento. Podemos ver, no... No hay problema de que se nos levanten las pistas. Que es el peligro. Cuando utilizamos, por ejemplo... Porque hay otra forma que es... Metiendo un alambre por debajo de las patas. Pero ese tiene el inconveniente. Que nos puede levantar las pistas. Así, pues... Sacamos las paticas hacia adentro. De la parte de adentro. Así las vamos desprendiendo. De la punta. Y vamos quitándolas... Y vamos quitándolas... Y vamos quitándolas... Muy fácilmente. Debemos... Sí estar seguros cuando hayamos quitado todas las paticas. Que no queden los cortos, ¿sí? En ninguna de ellas. O sea, apenas terminemos el proceso. Tenemos que efectar la limpieza. Y con el microscopio... Con una lupa o con lo que se nos pueda facilitar... Revisar... Revisar que no haya cortos en las pistas. ¿Sí? Podemos ver que ya están... Bien. Hay que hacerlo... De afuera hacia adentro. No de adentro hacia afuera, ¿no? Cuando esté bien... He visto los puntos... Las pistas. Procedemos entonces a colocar el chip. Antes de retirarlo... Desde luego debemos saber cuál es el... El pin número uno, ¿no? Que es este. Aquí hay una... Una bolita. Un puntico que nos indica que es el pin número uno. Y ahí... Teniendo en cuenta ese número de pin... Vamos a colocar el chip. Aquí lo tenemos. Entonces... Ya vamos a proceder. Bueno, entonces vamos a proceder a colocar... El chip. Sabemos que este es el... Puntico que nos indica... Cuál es la pata uno. Y aquí lo tenemos. Entonces de esa misma forma vamos a colocar... El chipsito. En ese mismo borde. ¿Sí? Con el puntico hacia allá. Y lo ubicamos... De forma que nos quede... Con mucho cuidado. ¿Sí? Cuando ya ubiquemos bien las paticas... Entonces procedemos a calentar... Y a soldar. Debemos... Estar seguros... Desde el primer momento... Y ahí ya podemos comenzar a trabajar. Al soldar la primera pata... Hacemos el ajuste de la posición... Hacia el otro lado. Del otro lado. Para asegurarnos de que todas queden... En su puesto que debe ser. Ahí. Y soldamos la del otro lado. Ya estando colocada esta... Podemos soldar las demás. ¿Cierto? Pero si nos equivocamos... Si nos queda corrida una... Nos quedan corridas todas las demás. Ok. Entonces... Tenemos que... Retocarle... Cada una de las paticas... Para que ellas queden bien... Y perfectamente soldadas... A su pista correspondiente. Un toquecito basta... Para que ella... Y con... Dando el cautín a buena temperatura... Van a quedar... Pues ellas bien soldadas. Así pues... El cautín debe tener... Su temperatura... Adecuada. Ni muy caliente... Ni muy frío. Usted puede ver... Al momento de hacer el toque... Como la soldadura... Se adhiere... A la pata. Después de haber hecho... Este procedimiento... Pues... Con un cepillo... Con un cepillito de dientes... Y tíner... Procedemos a limpiar... El chip... ¿Sí? Y revisamos cada uno de los puntos... ¿No? Que haya quedado pues bien... Vamos a... Poner más luz aquí... Y vamos a... A revisar... Que todos los puntos estén... Perfectamente soldados... Y sin puentes en ninguna de las patas. Perfecto. Entonces vamos a proceder... Aquí está el integrado viejito... Vamos a proceder entonces a... Conectar... La TECON... Y hacer la prueba de imagen... Bueno... Podemos ver que ya... Colocamos el... El chip... Y la imagen... Ya la tenemos perfecta... Podemos ver que todo... Las letras y todo eso... Aparece... Perfectamente claro... ¿Sí? Y la imagen pues también... ¿No? Es que hay perfecta definición... Entre los tonos... En los tonos de los colores y todo... Entonces ya sabemos... Compañeros como... Es la movida con... Cuando haya una imagen así como... Como rara... Es en la TECON... Es en la TECON...